Acá gente, estamos de vuelta. Empezamos con El Pachá. Esta es una dupla de noticias de El Pachá, así que acotéjense. Acá el Pachá me sube. Me gusta hablar de Pachá. Es verdad. Sí, y sobre todo los lunes, es como sabroso. Invitó a Toño Rosario a su programa y no solamente Toño lo maldijo, sino también su esposa Yari. No la esposa de El Pachá, la esposa de Toño. No, la esposa de Toño, la esposa. Que dicen que hay un... La esposa de Toño, Yari. ¡Ah, que llegó en cuero al programa! Esa misma, sí. Bueno, ya tiene cuerpo para mostrar. Vamos a dejar que mi video hable por sí solo. Tíralo. Y para mí, Monjuvere, Paché, mío, mío. Eh, muy buena tarde. No, porque Rafa Rosario es mi hermanito y yo lo quiero, y Luis, Tony. Eh, yo estoy aquí. No, porque estaré mi amigo Pachacito. Yo soy el sábado de Tarebo en Puerto Plata. Me la voy a comer. Yo estoy aquí el sábado. Yo soy el Paché, este programa es mío. Este programa es mío. Toño, ¿tú tienes programa? Bueno, de Monjuvere y él me invitó. Ya me ha conocido ya. Perdóname, Yari. Perdona. Yari. Pregunta con respuesta rápida. ¿Qué es lo que más te gusta, Betoño? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Tú le haces el desayuno de la mañana? Sí. ¿Lo bañas? Sí. ¿Lo perfumas? No. ¿Lo viste? Sí. Pero eso no lo levanta ni Lázaro. Ni embajada, aprendes. Bueno, yo sí. Ella, pero tú no. Ella. Me gusta mucho el look de Toño como dorado, así con la ombrella, así bien... Lo que no entiendo... ¡Eso es Yari! ¡Eso es Yari! Lo que no entiendo es porque yo dije que Toño estaba con Yari, se estaba con Yanira la exclusiva. No es Yari. No es de Yari, su esposa, que muchos años... A una transparencia... Mira, ahí es lo único que es, el que es Toño, porque el Paché es igualito a Bambarita, que trabajaba con nosotros, y la otra igualita a Yanira la exclusiva. La auténtico ahí es Toño. Bueno, no son versiones, pero yo tengo una cosa. Es que rara está Yari. Y Toño como le llena. Yari dijo una realidad. Toño, no saques a Yari porque Yari te arruina. Ahora, él dijo una realidad, el programa de Monjuvere. Es verdad. Sí, pero la cara es el Pachá, batea los 12.